Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer este hermoso suéter para mujer a dos agujas. En su pantalla irán apareciendo las instrucciones para tejerlo en las tallas chica, mediana y grande. Yo lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de nuestro suéter son 700 gramos de estambre en grosor número 5 o grueso o también se le llama bulky. Necesitamos un par de agujas del número 8 y un par de agujas circulares también del número 8. Una horquilla para poder hacer las trenzas, una aguja lanera y también necesitamos una aguja de gancho del número 8. Como siempre tijeras y cinta métrica. Eso es todo lo que necesitamos para confeccionar este suéter, así que si están listos vamos a empezar. Para empezar a tejer el suéter con las agujas del número 8 vamos a montar 96 puntos. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos del lado izquierdo al montar los puntos y no desperdiciar esta hambre y que tampoco nos falte, el método que yo utilizo es simplemente enrollar el estambre o la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso que necesito 96 puntos, enrollo la lana 96 veces, 94, 95 y 96 veces. Muy bien, ahora que ya sé de qué tamaño es la hebra voy a proceder a montar los puntos. Para montar los puntos cada quien puede montarlos como le guste, como sepa, como se sienta más cómodo. Yo los monto de la siguiente manera, con la hebra que tengo en la mano derecha que es la que va hacia la madeja, hago un aro y lo introduzco por la aguja. Ahora doy una lazada con la hebra que tengo en la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro y ya monté un punto. Hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco el aro y tiro. De esta manera vamos a montar 96 puntos. 94, 95 y 96 puntos. Muy bien, ahora que ya los tenemos montados vamos a empezar a tejer distribuyendo los puntos como sigue. Todas las vueltas las vamos a empezar y a terminar con un punto de orilla y lo que vamos a tejer es lo que sigue, es un motivo que está formado por 14 puntos que vamos a repetir tres veces. Este punto azul quiere decir que en las vueltas de derecho estos puntos que están marcados así los vamos a tejer de revés y los cuadritos vacíos quiere decir que en las vueltas de derecho estos puntos estos cuadritos los tejeremos de derecho. Entonces vamos a empezar con un punto de orilla que quiere decir simplemente que deslizamos el punto de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer. Ahora nos pide dos puntos de revés, entonces hacemos un revés y otro más, dos puntos de revés. Ahora me pide un punto de derecho retorcido, esto quiere decir que voy a tomar el punto por la patita de atrás del punto que tengo en la aguja izquierda, en vez de hacer esto que sería lo normal al tejer un punto de derecho voy a tomar repito la patita de atrás del punto y lo tejo de derecho, entonces ya tejí el derecho retorcido, ahora me pide nuevamente dos puntos de revés, tejo uno y tejo otro, acuérdense que la primera vuelta cuesta siempre un poquito, ya tengo entonces estos primeros cinco puntos más el punto de orilla, ahora tengo que tejer nueve puntos de derecho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ahora ya llegué al final del motivo, ¿qué hago? me regreso otra vez al punto número uno y vuelvo a hacer dos puntos de derecho, uno y dos, un punto de derecho retorcido tomándolo por detrás, tejo de derecho y luego dos puntos de revés, tres, uno y dos y siguen otra vez nueve puntos de derecho, siete, ocho y nueve y volvemos a empezar dos reveses, dos reveses, un derecho retorcido tomándolo por detrás, a veces cuesta, ahí está, y dos reveses, uno y dos reveses, y ahora los nueve puntos de derecho, uno, dos, siete, ocho y nueve, nueve derechos, ya llegué hasta aquí, ya repetí tres veces el motivo, entonces ahora voy a concluir esta parte con dos reveses, un derecho retorcido y dos reveses, la voy a concluir así como la empecé, entonces hago dos reveses, un derecho retorcido y dos reveses, uno y dos, y esa fue la primera parte, ahorita llevo la mitad de puntos tejida, llevo 48 puntos tejidos, ahora voy a volver a repetir esto mismo que hice otra vez, exactamente igual, entonces vuelvo a empezar, dos puntos de revés, un derecho retorcido y dos puntos de revés, uno y dos, y empezamos con nueve puntos de derecho, ocho y nueve, entonces ya hice un motivo, una vez me regreso para hacerlo una segunda vez, dos reveses, un derecho retorcido, y dos reveses, uno y dos, nueve derechos, uno, dos, siete, ocho y nueve, y ya terminé otra vez el motivo, entonces me regreso por tercera ocasión para repetir tres veces mi motivo, dos reveses, dos reveses, un derecho retorcido, y dos reveses, y nueve derechos, uno, dos, tres, ocho y nueve, y ya repetí mi motivo tres veces otra vez, entonces ahora concluimos con dos puntos de revés, un derecho retorcido, dos puntos de revés, y me quedo un punto en la aguja que es el punto de orilla que lo vamos a tejer siempre en todas las vueltas de derecho, cuando terminamos la vuelta lo tejemos de derecho, cuando empezamos las vueltas lo deslizamos de derecho sin tejer, aquí va tejido, aquí va deslizado, ok? muy bien, ya hicimos la vuelta número uno, vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número dos, para tejer la vuelta número dos y todas las vueltas pares es muy sencillo, porque los puntos los vamos a tejer como se presentan, el punto azul envuelta del revés, o sea envuelta par, quiere decir que estos puntos azules se tejerán de derecho, y los cuadritos vacíos se tejerán de revés, el punto retorcido se tejerá como le toca, si voy en vuelta de derecho era derecho retorcido, si voy en vuelta de revés es revés retorcido, entonces fíjense, empezamos deslizando el primer punto que es punto de orilla, entonces lo deslizo de derecho, ahora siguen dos puntos azules que aquí quiere decir que tejo dos puntos de derecho, uno y dos, ahora el punto retorcido lo tejo de revés, paso mi hebra para adelante y lo tomo igual, la patita de atrás es la que tomo, no tomo la de adelante, que sería lo normal, voy a tomar la patita de atrás y tejo de revés para que me quede de revés retorcido, luego me pide dos puntos de derecho, uno y dos, y ahora siguen nueve puntos de revés, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve puntos de revés, y ya llegué otra vez a dos de derecho, un revés retorcido tomado por detrás, dos de derecho y nueve de revés y así vamos a continuar, los puntos como se presentan, ocho y nueve, aquí ya llegué a donde había hecho tres repeticiones del motivo, las tres primeras, entonces continúo con los puntos como se presentan, dos puntos de derecho, un punto de revés retorcido, dos puntos de derecho y otra vez, dos puntos de derecho, un revés retorcido y dos puntos de derecho y ahora nueve reveses y así continuamos hasta terminar la vuelta, termino los puntos de revés, y dos puntos de derecho, un revés retorcido, dos puntos de derecho y el punto de orilla que ya saben siempre de derecho y ya terminamos la vuelta número 2 y todas las vueltas pares van a ser exactamente igual, ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta 3 que es donde ya empezamos a hacer los cruces de las trenzas, ahora sí vamos a utilizar la horquilla porque vamos a empezar como les decía a hacer los cruces de las trenzas, entonces empezamos nuestra vuelta exactamente igual que la vuelta 1, deslizo el primer punto, 2 puntos de revés, 1 derecho retorcido y 2 puntos de revés, 1 y 2, ahora me pide 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3, ahora los siguientes 3 puntos los voy a poner en la horquilla, 1, 2 y 3 y los dejo caer por delante de la laboche y tejo los 3 puntos que siguen, 1, 2 y 3, ahora regreso los 3 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de derecho, 1, 2 y 3, termina el motivo y entonces vuelvo a empezar, lo voy a repetir, 2 reveses, 1 derecho retorcido y 2 reveses, ahora me pide 3 derechos, 1, 2, 3 y ahora sí cruzo, 3 puntos a la horquilla por delante de la labor y 3 puntos de derecho, 1, 2, 3 y ahora sí cruzo, 3 puntos a la horquilla por delante de la labor y 3 puntos de derecho, regreso, regreso los 3 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de derecho, 1, 2 y 3 y termina el motivo y vuelvo a empezar 2 reveses, 2 reveses, 1 derecho retorcido y 2 reveses, ahora 3 derechos, 2, 3, 3 derechos a la horquilla por delante de la labor y 3 derechos, 1, 2 y 3, regreso los de la horquilla y los dejo de derecho, 1, 2 y 3 y ya hice mis 3 motivos, son mis 3 primeras trenzas, entonces ahora me toca hacer esto, 2 puntos de revés, 1 derecho retorcido y 2 puntos de revés, y como ya hice la primera parte vamos a empezar a repetir otra vez 3 veces este motivo hasta terminar, entonces 2 reveses, 2 reveses, derecho retorcido y 2 reveses y otra vez la trenza que será 3 derechos, 3 derechos a la horquilla por delante de la labor, 3 derechos, regresamos los de la horquilla, los tejemos de derecho y volvemos a repetir y así hasta terminar la vuelta, última trenza y ahora hacemos ya el final, los 2 puntos de revés, el derecho retorcido y los 2 puntos de revés, y el punto 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 de revés, y terminamos la vuelta número 3 donde hicimos el primer cruce de las trenzas, tenemos 6 trenzas, 3 de cada lado, ahora para la vuelta número 4 es exactamente igual que la vuelta número 2 y acuérdense todas las pares, vamos a tejer los puntos exactamente como se nos presenten, entonces empezamos, el revés, acuérdense que es retorcido, aquí donde estamos haciendo los retorcidos, serán derecho retorcido o revés retorcido en este caso, porque vamos en vuelta, par vuelta de revés, aquí los puntos de la trenza, lo que cruzamos en la vuelta anterior, se hacen muy grandotes, no se preocupen, no los quieran apretar de más, solito el tejido se va a ir adaptando, se va a ir acoplando y va a ir quedando bien, los cruces de las trenzas así son, no se preocupen, entonces tejemos todos los puntos como se nos presentan, ahora que ya terminamos la vuelta número 4, ya tenemos aquí, ya se nota el primer cruce de la trenza, y ya se van notando estos puntos retorcidos que venimos haciendo, que son los que nos van a servir para dividir o separar las trenzas, ok, bueno, la vuelta número 5 es igual que la vuelta número 1, a estas alturas ya les puedo decir que la 5 es tejer los puntos exactamente como se nos presentan, lo mismo que la vuelta número 6, 5 y 6, vamos a tejer los puntos como se presentan, muy bien, nos toca ahora la vuelta número 7, que es donde vamos a hacer el siguiente cruce de la trenza, entonces empezamos deslizando el primer punto, 2 reveses y 1 derecho retorcido, ya saben que eso nunca va a cambiar, y 2 reveses, y ahora sí, nos indica para cruzar la trenza, que los 3 puntos que siguen los ponemos en la horquilla, 3, y los dejamos caer por detrás de la labor, tejemos los 3 puntos que siguen de derecho, 1, 2 y 3, y regresamos los 3 puntos de la horquilla a la aguja izquierda, entonces los pasamos con mucho cuidado, 1, 2 y 3, y tejemos de derecho esos 3 puntos, 1, 2 y 3, ya hicimos este cruce de trenza, ahora los 3 puntos que siguen los tejemos de derecho, es el otro gajo de la trenza, 2 y 3, ya quedó, terminé el primer motivo, me regreso al principio, 2 puntos de revés, 1 derecho retorcido, y 2 puntos de revés, voy a repetir, estos 3 puntos que siguen a la horquilla y los descuelgo por detrás, esa es la diferencia con el primer cruce que hicimos, tenemos que ahora lo dejamos caer por detrás de la labor, tejemos los 3 puntos que siguen, 1, 2 y 3, y regresamos los 3 puntos de la horquilla a la aguja izquierda, 1, 2 y 3, y los tejemos de derecho, 1, 2, 3, y ahora el último gajo, los últimos 3 puntos de derecho, y volvemos a empezar y así repetimos toda la vuelta haciendo este cruce de la trenza, acuérdense cuando terminamos la tercera repetición del motivo, entonces hacemos los 2 puntos de revés, el derecho retorcido y 2 puntos de revés, que es la parte central del tejido, y otra vez volvemos a empezar, 2 puntos de revés, el derecho retorcido y los 2 reveses, y hacemos el cruce de la trenza, etcétera, etcétera, y así hasta terminar la vuelta, y termino con 2 puntos de revés, derecho retorcido, 2 reveses, y un derecho que es el punto de orilla, y esta fue la vuelta número 7, vamos a hacer ahora la vuelta número 8, 8, que es exactamente igual que todas las pares, ya saben, tejemos todos los puntos como se presentan, muy bien, ya terminamos las 8 vueltas que forman lo que será nuestra puntada, A partir de ahora vamos a continuar repitiendo esas 8 vueltas constantemente, de la 1 a la 8, de la 1 a la 8, ¿hasta cuándo? Hasta que nuestro tejido mida 35 centímetros, aquí tengo yo ya tejido una parte del suéter, y así es como se ve finalmente, tenemos las 6 trenzas, aquí tenemos una división, que es donde vamos a separar nuestro tejido, cuando lleguemos a esos 35 centímetros, contando desde el borde inferior hasta la aguja, cuando lleguemos a esos 35 centímetros, que vamos a hacer, que vamos a continuar tejiendo solamente con la mitad de los puntos, esto es, vamos a tejer 48 puntos, le damos la vuelta a la labor y seguimos tejiendo normal, todas nuestras trenzas, los cruces, todo va a ser exactamente igual, la diferencia es que estamos dividiendo nuestra labor en dos, y vamos a continuar tejiendo solamente este lado de la tira, porque esto es una tira en realidad, hasta que mida de donde dividimos a la aguja 19 centímetros, cuando lleguemos a ese punto, ahí paramos y dejamos estos puntos en espera ahora, porque vamos a continuar tejiendo los del otro lado, en mi caso, y esto se los digo solamente como una referencia, en mi caso, para tejer estos 35 centímetros que necesitaba, yo tejí 7 veces el motivo, fueron 56 vueltas, esto puede variar de acuerdo a la tensión, al grosor del estambre, las agujas, en fin, muchas cosas pueden hacer que varíe, pero se los digo como una referencia, yo tengo aquí 7 motivos, 7 repeticiones de la vuelta 1 a la 8, y a partir de ahí dividí mi labor en 2, y continué tejiendo 19 centímetros más, que fueron 1, 2, 3 y 4 motivos más, ahí paré y como les mencioné antes, ahora vamos a continuar, vamos a retomar estos puntos dejados en espera para poder hacer el otro lado, tomamos una hebra nueva y vamos a empezar aquí a tejer los puntos exactamente como nos tocan y hacemos la vuelta que nos toque, entonces empiezo con revés, 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 luego viene el derecho retorcido, ahí está, 2 puntos de revés y así vamos a continuar tejiendo, haciendo lo que nos toque, apuntada como nos toque, nos va a quedar exactamente igual al otro lado, y vamos a tejer el mismo número de vueltas que hayamos dado del otro lado, a completar esos 19 centímetros, que es lo que va a formar el cuello de nuestro suéter, entonces cuando lleguemos a ese punto los veo para indicarles cómo vamos a unir los dos lados, bueno ya tejí el número de vueltas que había tejido en este lado, ya lo tejí aquí, vamos exactamente a la misma altura, entonces ahora vamos a empezar a tejer por este lado, es una vuelta del derecho, por aquí vamos a empezar a tejer, cuando lleguemos a la mitad lo vamos a unir, muy bien y ahora que ya llegamos al final de esta parte, este último punto ahora sí lo tejo de revés, porque me toca de revés, tomo el tejido del otro lado, sostengo la hebra que me sobró, la hebra donde corté, y continuamos tejiendo, este punto que sigue nos toca de revés también, lo tejemos de revés, otro revés, y ya seguimos ahora sí con el derecho retorcido, revés, revés, tienen que tener mucho cuidado de ir en la misma vuelta, en las dos partes, por eso es importante saber que tejemos el mismo número de vueltas de cada pieza, entonces ahora ya nos quedó unido, ya tenemos aquí lo que será el hueco para el cuello, donde después vamos a levantar unos puntos para tejer el cuello, entonces ahora vamos a continuar tejiendo hasta completar otros 35 centímetros, como los que hicimos antes de hacer la división del cuello, continuamos tejiendo y cuando lleguemos ahí, rematamos todos los puntos, ahí los vuelvo a ver, bueno ya está lista la tira, ya tejimos 35 centímetros del borde inferior, a donde dividimos para hacer el cuello 19 centímetros y los últimos 35 centímetros, como dato informativo les diré que en mi caso, yo de el principio a donde dividimos para hacer el cuello, es decir los primeros 35 centímetros, de un total de 56 vueltas, aquí en la parte del cuello tejí 32 vueltas y en la última parte, obviamente otra vez 56 vueltas, esto es meramente informativo, les puede servir como referencia nada más, porque la tensión, el grosor del estambre, todo puede influir para que haya alguna variación, sin embargo tener el dato les puede ayudar de alguna manera, es una referencia nada más, entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos, para cerrar los puntos, simplemente vamos tejiendo como se nos presentan y los vamos cerrando, el primero como siempre lo deslizamos, luego se presenta de revés, lo tejo de revés y monto el primero que pase sobre el segundo, el que sigue está de revés, lo tejo de revés y monto, el que sigue es el derecho retorcido, lo tejo de derecho retorcido y monto, revés y monto, y aquí ya llegué a la primera trenza, está de derecho y remato, derecho y remato, y así continuamos hasta terminar de cerrar todos los puntos, y terminamos el último punto de derecho y cerramos, vamos, ya está, y ahora cortamos la hebra, y jalamos, y ya está, muy bien, esta fue la primera parte de nuestro suéter, ahora vamos a hacer lo que será el faldón del frente y el faldón de la espalda, aquí ya lo tengo yo de un lado tejido, es algo muy sencillo, vamos simplemente a levantar puntos en uno de los costados de la tira, y luego vamos a tejer en punto jersey, una determinada cantidad de centímetros, dejando un margen a cada lado de punto Santa Clara, y terminamos con unas vueltas en punto Santa Clara para rematarlo, entonces, para hacer eso, vamos a levantar puntos por el otro lado, ahora tenemos el costado de la tira, vamos a poner una marca a 14 centímetros desde el borde, ponemos una marquita en 14 centímetros en un lado, aquí está mi marca, y hacemos lo mismo del otro lado, ponemos otra marca a 14 centímetros, una vez que tenemos esas dos marcas, vamos a empezar a levantar puntos con las agujas del número 8, tomamos una hebra de hilo nueva, y entonces vamos a empezar a levantar puntos, el primero lo vamos a levantar justo aquí, donde tenemos la marca, sacamos un punto, ya está, ahora se acuerdan que yo les insisto mucho en los nudos que nos van quedando en todas las orillas, porque deslizamos el primer punto cuando empezamos cada vuelta y terminamos el último punto siempre tejiendo lo de derecho, eso, eso hace que se formen estos nudos, entonces vamos a ir levantando un punto entre cada nudo y nudo, es decir, este ya es el primero que levanté, ahora aquí, este lo levanté en el nudo porque es el primero, los demás ya no van a tocar los nudos, aquí que tengo un espacio entre nudo y nudo, meto mi aguja y saco un punto, otro espacio entre nudo y nudo, meto la aguja y levanto un punto, y otro espacio y levanto un punto, se fijan? es muy fácil hacerlo porque voy levantando entre nudo y nudo, de esta manera vamos a levantar, a mi me quedaron 54 puntos, esto es algo que no tiene que ser por fuerza 54 puntos, si les quedan 53, 55, 56, no pasa nada, siempre y cuando no les queden 60 porque entonces si ya va a ser muy ancha la parte de adelante o la parte de atrás, entonces vamos a continuar levantando, vamos llegando a la otra marca, y entonces para terminar donde tenemos el marcador que había puesto que era en nudo, pues ahí levanto el último punto, y ahora sí estamos listos para empezar a tejer, levantamos los puntos teniendo el tejido por el lado del derecho, entonces eso quiere decir que la primera vuelta que vamos a tejer nos toca tejerla por el lado revés de la labor, aquí tengo yo el revés de la labor, entonces empiezo con 5 puntos en punto Santa Clara, ahora todos los puntos se tejen en todas las vueltas siempre de derecho, deslizo el primer punto, que cuenta como 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora voy a tejer en punto jersey, como voy en vuelta por el lado revés de la labor, tejo los puntos de revés, hasta que me queden 5 puntos antes de terminar la vuelta, vamos viendo, 2, 4, 5, me faltan 2 de revés, y ahora los últimos 5 puntos los dejo de derecho porque van en punto Santa Clara, el último se me alarga, no pasa nada, jalo mi hebra, es la hebra con la que empecé a levantar los puntos, y ahora en la vuelta por el lado derecho de la labor, simplemente tejemos todos los puntos de derecho, porque acuérdense que el punto Santa Clara es tejer todos los puntos, todas las vueltas siempre de derecho, entonces tejo esos 5, deslizo el primero, 2, 3, 4 y 5 puntos en punto Santa Clara, y ahora continúo en punto jersey de derecho porque voy por el lado derecho de la labor, entonces todos los puntos de esta vuelta serán de derecho, estos son los últimos puntos, y entonces ahora nos toca por el lado revés de la labor, y entonces volvemos a hacer lo mismo, 5 puntos de derecho, todos los del centro van en jersey de revés, porque es por el lado revés de la labor, y los últimos 5 de derecho, y así vamos a continuar hasta que nuestro tejido mida 12 centímetros del punto, donde levantamos los puntos, tenemos que llegar a tener desde ahí, 12 centímetros de tejido, en mi caso son 18 vueltas, pero repito, a cada quien le puede dar un número diferente de vueltas, dependiendo de la tensión con la que tejan, entonces vamos a llegar a esos 12 centímetros, desde donde levantamos los puntos hasta la aguja, entonces ahora vamos a continuar tejiendo, pero ya todo va a ser en punto Santa Clara, esta vuelta como es vuelta de derecho, pues la seguimos tejiendo como lo hemos hecho hasta ahora, todos los puntos al derecho, y ahora cuando empecemos la vuelta por el lado del revés, entonces vamos a tejer todos los puntos de derecho, ya estos puntos de revés no los tejemos así, los tejemos también de derecho, porque es punto Santa Clara, y así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 4 centímetros y medio, más o menos, o 4 centímetros, desde donde cambiamos a punto Santa Clara hasta la aguja, es decir, 12 más 4 y medio, serán 16 centímetros y medio, de donde levantamos los puntos hasta la aguja, y ahí los veo, ya para cerrar. Ya llegamos a los 16 centímetros y medio, en mi caso fueron 8 vueltas en punto Santa Clara, y entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando. Aquí todos los puntos los tejemos de derecho, porque estamos tejiendo en punto Santa Clara, entonces deslizo y voy tejiendo. Y vamos cerrando todos los puntos. Y con esto terminamos de hacer el faldón o la parte de la espalda o el frente, el que ustedes quieran, porque son exactamente igual los dos. Cortamos la hebra y simplemente rematamos. Jalamos por aquí, después vamos a esconder todas estas hebras que nos van quedando. Hacemos el del otro lado exactamente igual, levantamos la misma cantidad de puntos, el borde es igual, el remate también, y entonces ya nada más nos va a faltar, bueno, nos faltan dos cosas, las orillas de lo que son las mangas y el cuello. Vamos a hacer primero los bordes de las mangas. En este punto ya tenemos una visión bastante precisa de cómo es el suéter. ¿Qué es lo que nos falta? El cuello y el borde de las mangas. Para poder hacer el borde de las mangas, las mangas van a quedar grandes, abiertas, no es un puño, es un borde nada más. Tenemos que levantar puntos aquí y tenemos que levantar la misma cantidad de puntos que montamos cuando empezamos a hacer nuestra tira. Montamos 96 puntos, vamos a levantar 96 puntos. Tomamos una hebra nueva, voy a seguir utilizando las agujas de 8 milímetros, pero voy a utilizar estas porque es más fácil que me quepa todo esto en el cable, me pesa menos que en la aguja recta, pero lo pueden levantar con sus agujas rectas, no pasa nada. Entonces, tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a levantar puntos. Desde el punto número 1, si nos cuesta un poquito sacar este primer punto, podemos utilizar una aguja de gancho para este punto. Si no, simplemente así. Acuérdense que siempre que levantamos puntos, el tejido está por el lado derecho de la labor. Y entonces vamos a ir levantando un punto por cada punto que tenemos aquí. Tenemos que levantar la misma cantidad de los puntos que montamos cuando empezamos el tejido. Entonces, no hay pierde porque tenemos las cadenas que se nos formaron aquí y entonces vamos levantando un punto por cada uno. Así hasta llegar a los 96 puntos. Casi terminamos. Y el último punto aquí. Ya está. Muy bien. Esta hebra la vamos a cortar. Yo todo esto ya lo había hecho, por eso tengo las hebras del tamaño que deben estar. Cortamos la hebra porque no vamos a tejer como ustedes imaginaban en este sentido. No. Vamos a hacer otra cosa diferente. Lo primero que vamos a hacer es que con ayuda de una aguja lanera vamos a asegurar esta hebra donde empezamos a montar los puntos. Entonces, simplemente es afianzarla haciendo unas pasadas y podemos hacer un pequeño nudito. Y ya está. No queremos que se nos mueva el punto, que este punto se nos esté haciendo grande cuando lo vayamos a tejer. Ok. Y ahora, en esta misma aguja, en esta misma punta, si ustedes levantaron sus puntos con la aguja recta, allí mismo van a tomar una hebra nueva y vamos a montar 5 puntos extras, que son en realidad los que vamos a tejer. Entonces, bueno, montamos 5 puntos, aquí tengo 2, 3, 4 y 5 puntos. Ya está. Estos van a ser los puntos de mi borde, que los voy a ir pegando a los puntos que levanté. Entonces, tomo la otra punta, la otra aguja y voy a empezar a tejer en punto Santa Clara. Todos los puntos se tejen de derecho. En este caso, sí vamos a tejer el primer punto, no lo vamos a pasar deslizado, lo vamos a tejer siempre. Entonces, tejo 4 puntos de derecho, todo de derecho porque es punto Santa Clara. 1, 2, 3 y 4. Y el quinto punto lo voy a tejer junto con el primer punto que sigue en la aguja izquierda. Entonces, tejo 2 puntos juntos de derecho. Ahí terminé ya mis 2, 4 y 5 puntos, que son los que van a formar el borde de la manga. Le doy la vuelta a la labor. Y ahora, el punto que está en la aguja del lado derecho, en la aguja derecha, lo deslizo a la aguja izquierda. Paso la hebra hacia atrás y tejo los 2 puntos que siguen, los 2 puntos que tengo aquí en la aguja izquierda de derecho. Y todos los que me faltan, que son otros 4. Mi borde está formado solo por 5 puntos. Terminé. Damos la vuelta y vamos a repetir. Tejo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y al tejer el quinto, lo tejo junto con el que sigue. O sea, los 2 que siguen los tejo juntos, de derecho. Doy la vuelta a la labor. Teniendo la hebra aquí atrás, adelante, perdón, donde yo la veo, deslizo el punto que sigue de la aguja derecha a la aguja izquierda. Paso mi hebra hacia atrás de la labor y ahora estos 2 puntos, el que deslice más el que ya tenía, los tejo juntos de derecho. Y los 4 que me faltan. 3 y 4 que me faltaban. Mi tira del borde de la manga va a estar formada por 5 puntos nada más. Le damos la vuelta a la labor y volvemos a repetir. Tejo 4 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4. Y ahora 2 puntos juntos de derecho. El quinto con el que sigue. Doy la vuelta a la labor. Con la hebra aquí delante de la labor, tomo el punto que sigue, lo deslizo a la aguja izquierda, paso la hebra para atrás de la labor. Y ahora tejo esos 2 puntos juntos de derecho y termino mis 4 puntos. Solo voy a ir tejiendo esos 5 puntos. La gracia es que lo voy conectando con los puntos que levantamos en el final de la tira. Y de esta manera el sentido de las líneas que nos va a formar el punto Santa Clara va a quedar en el mismo sentido que las trenzas de nuestro suéter. ¿Ok? De eso se trata nada más. Vamos a continuar hasta que terminemos todos los puntos y ahí les digo como rematamos. Vamos ya con los últimos. Tejo 4 puntos, 3, 4, ahora 2 juntos de derecho. Damos la vuelta a la labor. Deslizamos el último punto de la aguja izquierda. Y ahora ya tejemos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a ir tejiendo y cerrando los 5 puntos. Tejo el primero, tejo el segundo y monto el primero sobre el segundo. Lo remato. Ahora tejo el que sigue y remato. Y el último y rematamos. Y ya quedó. Cortamos la hebra. Y simplemente la vamos a pasar por aquí. Y ya quedó. Ahora vamos a unir esto aquí para rematar esta hebra con ayuda otra vez de una aguja lanera. Entonces vamos a enhebrar y vamos a pasar por aquí. Y ahora lo podemos seguir hasta acá. Y ya nos quedó perfectamente unido, cerradito. Rematamos esta hebra. La perdemos un poquito por aquí mismo. Y ya. Cortamos. Ya quedó. Muy bien. Y entonces aquí ya vemos cómo nos quedó la manga. Esto es lo que buscábamos, que el sentido de las líneas del punto Santa Clara fuera igual a las trenzas. Si. Igual. Si alguien lo quiere tejer en el otro sentido, bueno, pues es perfectamente válido. Ok. Entonces las mangas ya están. Ahora vamos de una vez las vamos a cerrar. La única costura de acuerdo al diseño que yo hice, la única costura va a ser aquí en la parte de abajo de las mangas. Lo que es la espalda y el frente, eso yo lo dejé abierto. Igual. Si alguien lo quiere unir, lo puede unir. En mi diseño va así abierto. Entonces vamos a ver cómo hacemos esta costura. Antes de hacer las dos costuras, que son las de la parte baja de las mangas. Entonces, hay que perder todas las hebras para que no nos estén estorbando y porque pues de cualquier manera lo tenemos que hacer. Entonces vamos a esconderlas, las vamos pasando por aquí. Paso la hebra hasta que llegue a la costura que se formó cuando levanté los puntos. Este borde me sirve perfecto para esconder hebras. Entonces por ahí paso, jalamos y esta ya quedó. Aquí nada más jalamos para que no se nos frunza nada. Esta la cortamos y entonces ahora sí, vamos a hacer la unión. Para hacer la costura podemos utilizar ahora sí que lo que más nos acomode a cada quien. Puede ser con una aguja lanera y con punto atrás. Como cada quien sepa o le guste o se sienta cómodo. Yo lo voy a hacer con una aguja de gancho. Me siento muy cómoda haciendo las uniones así con aguja de gancho. Entonces tomo un gancho de número 8, que es el número de agujas de 8 milímetros con el que tejí. Todo el suéter y entonces utilizando puntos deslizados voy a hacer la unión, la costura. Saco una lazada y me fijo cuál es la hebra que va a la madeja. Y por ser el primer punto voy a hacer una cadenita. Ahí está y tiro. Ahora voy a ir metiendo cada punto. Cuesta un poquito de trabajo porque el gancho es muy grueso pero necesito usar el mismo número de gancho para que no se me frunza. Saco el gancho y saco de una vez esa cadenita que me había quedado en el gancho. Continuamos, meto, saco una lazada y la saco de una vez. Ahora en el que sigue, meto el gancho, lo meto por la parte de atrás, saco y saco de una vez. Llegué a la costura, a donde montamos esos puntos. Entonces a partir de ahora me voy a guiar por los nudos que se fueron formando en la orilla del tejido, ya saben. Entonces meto el gancho en el espacio que me queda entre un nudo y otro. Meto, saco y saco de una vez. Espacio, entonces meto, saco y saco de una vez. Ese es el punto deslizado. Vamos a continuar. Meto, saco y deslizo. Aquí ya llegamos al punto donde habíamos levantado los puntos para hacer el faldón de la espalda y del frente. Entonces me voy a pasar un punto más hasta aquí. Y ahí termino mi unión. Les comentaba que la parte de la espalda y el frente yo decidí dejarlos abiertos, pero ya es decisión de cada quien si quieren hacer la costura hasta el final. Yo así lo quiero dejar. Entonces ahora ya simplemente cortamos la hebra y vamos a hacer el rematito. Jalamos y ya con ayuda de la aguja lanera vamos a rematar esta hebra. La paso por aquí. Ahora hacemos lo mismo, perdemos todas estas hebras y vamos a ver cómo hacemos el cuello. Vamos a levantar puntos alrededor del cuello, del hueco que nos quedó para el cuello, pero primero tenemos que esconder las dos hebras que nos quedaron aquí. Ahora bien, vamos a utilizar las agujas circulares para levantar los puntos, pero si alguien quiere hacerlo con sus agujas rectas lo puede hacer perfectamente. levanta los puntos de este lado y teje, después levanta los puntos de la parte de atrás y teje y luego los va a unir con una costura aquí en el lateral. Voy a empezar a levantar justamente aquí en el espacio que tengo entre los derechos retorcidos. Entonces levanto el primer punto. ahí está, este va a ser uno, el otro lo voy a levantar aquí, dos. Ahora ya me voy a seguir levantando, fíjense bien la diferencia con los puntos que levantamos cuando hicimos la parte de la espalda y la parte del frente. Ahora sí vamos a levantar puntos en el espacio entre nudo y nudo y en el nudo también. Y otra vez, un punto en el espacio y un punto en el nudo. En total me tienen que caber aquí un promedio de 34 puntos de este lado. Entonces continúo un punto en el espacio entre nudo y nudo y un punto que levanto en el nudo. Y otra vez en el espacio y en el nudo. Así hasta llegar al final. Veintinueve y treinta, treinta y uno y treinta y dos. Y ahora aquí donde tengo los cuatro puntos entre derecho y derecho retorcido. Entonces aquí tenemos uno y otro. Este será el punto treinta y tres y este el punto treinta y cuatro. Entonces ya tengo los de la primera parte. Para los que lo vayan a hacer con aguja recta hasta ahí y vamos a empezar a tejer. Van a hacer lo mismo que vamos a hacer con la aguja circular. Vamos a tejer en elástico uno, uno, durante ahorita les digo cuántos centímetros. Ahora para los que vamos con aguja circular, pues seguimos levantando otros treinta y cuatro de este lado. Entonces aquí tengo, aquí está mi punto, aquí está el otro punto y aquí está el segundo punto. Y ahora ya continuamos hasta llegar al otro lado donde debemos de juntar otros treinta y cuatro. En total van a hacer alrededor de sesenta y ocho puntos. Ya saben que no es una ciencia exacta, que si le salen setenta está bien, si le salen sesenta y seis está bien. También cuiden que sea un número par, eso sí es importante, un número par de puntos. Porque vamos a tejer en elástico uno, uno. Entonces continuamos levantando. En elástico uno, 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 para formar nuestro cuello, es un cuello alto. Y ya está, tenemos sesenta y ocho puntos en total, acuérdense que en promedio. Entonces ahora simplemente vamos a empezar a tejer en elástico uno, uno, para formar nuestro cuello, es un cuello alto, al gusto de cada quien. Si lo dejan de doce centímetros, les queda bien, si lo dejan de quince centímetros, queda un poquito más alto, más abullonado. Es algo ya al gusto de cada quien. Yo el mío lo voy a dejar de quince centímetros. Pongo un marcador para saber dónde empieza y termina mi vuelta y empezamos a tejer en elástico uno, uno. Un derecho y un revés. Un derecho y un revés. Y así vamos a continuar, vamos a dar vueltas hasta que alcancemos el largo deseado que puede ser entre doce o quince centímetros. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Aquí está ya, ya llegué a los quince centímetros de donde levanté los puntos hasta la aguja donde voy tejiendo, dando vueltas. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente cerrar todos los puntos. Voy a ir tejiendo y voy a ir cerrando. Este es el último punto de la vuelta. Entonces ahora ya llegué al marcador, empiezo la última vuelta. Entonces tejo un punto de derecho que es el primero de esa vuelta y ahora el siguiente punto que es de revés y voy a montar el que tejí de derecho sobre el de revés. El siguiente punto me viene de derecho, lo tejo de derecho y luego monto o remato. El que sigue viene de revés, lo tejo de revés y remato. Acuérdense que cuando cerramos tenemos que tejer los puntos como se nos presentan. Entonces vamos a continuar cerrando todos los puntos hasta que lleguemos al último. vamos terminando los últimos puntos, derecho y el último que es de revés y remato. Y ahora ya nada más, esta hebra la pasamos por el arito que nos quedó, ese punto que queda y jalamos. Y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a rematar esta hebra. Y estamos aquí en este punto que fue el último que cerramos. Entonces vamos a ensartar la hebra en el primero que habíamos cerrado para que se cierre la vuelta. Lo regresamos hacia acá. Ahora todo esto sin jalar, que quede suave, que no quede apretado porque entonces nos va a fruncir el cuello. Y ahora ya aquí pasamos la hebra un poquito para abajo. Y aquí ya podemos hacer un nudo de remate. Y porque aquí en este lado que es el derecho, porque esto se va a doblar. Entonces si yo remato por este lado se va a ver el nudo. No quiero que se vea. Escondemos un poco la hebra. La pasamos por aquí. Ya está. Y cortamos. Y ya está. Ya quedó el cuello. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Un suéter muy original, muy bonito, con muchos detalles, pero ya vieron que todo se puede hacer. Estas trenzas lo hacen ver muy original. El detalle que le dimos al finalizar las mangas. Este remate que lo hace también muy especial. El faldón en el delantero y en la espalda, que se ven muy bonitos. Y bueno, qué decir del cuello. Hermoso también. En realidad, un suéter fácil de hacer y muy abrigador, además de bonito. Espero que mis indicaciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo siempre, sigan tejiendo que es la mejor parte de la vida. Adiós.